Bien, a ver, ahora entonces vamos a leer el capítulo número 3, el capítulo número 3 de El Duque y Yo, que es la historia de los Bridgerton, que es una serie que está en este momento en Netflix, y que sería interesante que también puedan ver la serie para hacer un poco la comparación. Que, por cierto, también estaba interesado en leer no solo El Señor de los Anillos, sino también Game of Thrones, Juego de Tronos, ¿no? Voy a ver, si me lo piden, lo hago, normal, normal. Bien, un poco para hacer un comentario. Esta historia, la historia de los Bridgerton, sobre todo esta, el Duque y Yo, empieza con el rechazo de un padre hacia su hijo, de un duque hacia su hijo, porque cuando era muy pequeño el niño no tenía capacidades comunicacionales. O sea, no podía hablar, no hablaba. Entonces, para el duque, el niño le había resultado idiota. Él quería que su hijo sea heredero, y para él, un heredero tenía que tener todas las habilidades de mando, imperativas que él tenía. Entonces, aparentemente, pues el niño tenía problemas de comunicación, pero el papá consideraba que era idiota. Su único tema era que tenía problemas de habla, pero en términos intelectuales estaba perfectamente lúcido. Tanto así que siete años después, y luego de la tutoría de su nana, a quien el duque le pagaba también para que lo pueda cuidar, en realidad. Y luego de que también había fallecido la mamá del niño, el niño, que ya no era tan niño, tenía aproximadamente unos diez años, va a hablar con su papá. Diez o once años, va a hablar con su papá, quien ya no quería saber nada de él. Y el papá con todo y todo lo rechaza. Él se ponía nervioso cuando tenía mucha ira o cuando estaba en una situación de mucho estrés, y en ese momento tartamudeaba. Ya es cierto que podía hablar con fluidez cuando estaba contento, cuando estaba tranquilo, cuando estaba de buen humor y tal. Pero cuando estaba con mucha ira, no podía hablar de manera fluida, tartamudeaba. Y en ese momento, cuando siente el rechazo de su papá, que lo ve luego de siete años, y en el momento que su papá se empieza a burlar de él, la ira del niño era tanta que no podía hablar bien. Nuevamente se trababa. Y esto reafirmaba las creencias que tenía el padre, y el rechazo fue mayor. Tanto así, bueno, que ya un poco más joven, el niño que ya no era niño, decide irse a Europa, a Europa u otros países de Europa, a el norte de África, a los Estados Unidos, un poco para alejarse de la estela del papá. Luego vuelve, luego vuelve a estudiar a Londres, alejado siempre de la figura paterna, y finalmente el padre fallece. Eso es lo que ocurre. Entonces, lamentablemente, lamentablemente no se pudo rehacer, o no se pudo crear este vínculo padre-hijo, a pesar de que el papá ya estaba informado de las mejoras del desarrollo de su hijo, pero lamentablemente muere. Entonces, este muchacho vuelve a Londres y parece que va a ser el motivo sentimental de Daphne Bridgerton. Daphne Bridgerton es la mayor de las hermanas de esta familia, de Bridgerton, y ya está en edad casamentera. Entonces, ella está buscando, siendo joven, porque todavía está en los 17, 18 años, siendo joven ya está buscando de alguna forma una pareja, un pretendiente, y sin embargo los chicos que a ella le gustan no son del agrado de ella, o mejor dicho, a ellos no les gusta a ella, y quienes si se le lanzan, a ella no le gustan. O sea, bueno, ese sí es un drama de la vida real hasta hoy. Entonces, un poco así está por desarrollarse la historia, y también están dentro de la historia del resto de los hermanos. Como les digo, este es el primer libro de toda la saga, y bueno, vamos a leer el capítulo número 3, a ver si quienes todavía no han tenido la oportunidad de escuchar esta historia, o de ver la historia en televisión, se animan a seguirla. Por cierto, acá hay también un, además de los actores y de los caracteres que aparecen en esta historia, hay uno que es bastante misterioso, que se llama Lady Whistledown. Lady Whistledown en realidad es el apelativo, el seudónimo de una, vamos a decir así, recursora del periodismo de espectáculos, que tiene una revista en Londres de 1813, en donde cuenta todos los chismes de la élite aristocrática del lugar. Entonces, va contando fulanito de tal, está con su tanito, a fulanito de tal, ha tenido una mala relación con su padre, menganita, se le cayó una copa en una fiesta y tal. Eran importantes en aquella época las fiestas porque la gente buscaba pareja, o porque allí podías ver cómo estaba vestida, o si de repente era una familia, uno de los asistentes pertenecía a una familia venida menos, cosas de este tipo. Todo eso lo iba contando el Lady Whistledown, ¿no? Y así es como inicia cada capítulo, con un breve resumen o una nota sobre lo que ha ocurrido en determinada fiesta, ¿no? Así empieza el capítulo número 3. Ha llegado a oídos de esta autora que Nigel Bearbrook acudió a la joyería Moretton a comprar un anillo con un precio, con un precioso diamante. Es posible que muy pronto conozcamos a la futura señora Bearbrook. Ya, voy a hacer un pequeño pie de página aquí. Nigel Bearbrook es uno de aquellos que, digamos, estaba atrás los favores amorosos de Daphne Bridgerton. Pero Daphne lo ha rechazado, ella no quiere nada con él, ¿no? Pero esa parte del chisme aparentemente Lady Whistledown no lo conoce. En ese momento Daphne pensó que la noche no podía ser peor. Primero, se había visto casi obligada a pasarse la noche en un oscuro rincón del baile. Cosa nada fácil porque Lady Danbury apreciaba las cualidades estéticas y lumínicas de las velas. Después, mientras intentaba huir, había tropezado con el pie de Philippa Federrington. Y se había caído. Y eso provocó que Philippa, una de las chicas más escandalosas que conocía, exclamara, Daphne Bridgerton. ¿Te has hecho daño? Nigel debió de oírla porque levantó la cabeza como un pájaro asustado y empezó a recorrer el salón con la mirada buscándola. Daphne deseó, no rezó, que pudiera llegar al salón de las damas antes que él la encontrara, pero no pudo. Nigel la acorraló en aquel rincón y empezó a confesarle su amor entre lloriqueos. Todo aquello ya era suficientemente vergonzoso. Pero ahora había aparecido ese hombre, un extraño increíblemente apuesto y elegante, que lo había visto todo. Y lo que era peor, se estaba riendo. Daphne lo miró mientras él se reía a su costa. No lo había visto nunca, así que tendría que ser nuevo en Londres. Su madre se había asegurado de presentarle o hacerle notar la presencia de cualquier hombre soltero de la ciudad. Aunque, por supuesto, este caballero podría ser casado y, por lo tanto, no era candidato a entrar en la lista de Violet. Pero instintivamente Daphne sabía que ese hombre no podía llevar mucho en la ciudad sin que todos hablaran de él. Tenía una cara que se acercaba a la perfección. No hacía falta mucho tiempo para darse cuenta de que las estatuas de Miguel Ángel no le llegaban a la suela de los zapatos. Daphne tenía unos ojos muy intensos y azules que casi brillaban. Tenía el pelo negro y grueso y era muy alto, igual que sus hermanos. Y eso no era demasiado común. Daphne pensó que eso sí que era un hombre capaz de conseguir que las chicas, que siempre perseguían a los hermanos Bridgerton, le miraran a él. Lo que no sabía es por qué le molestaba tanto. A lo mejor era porque sabía con certeza que un hombre así nunca se fijaría en una chica como ella. O porque allí, frente a él, se sentía la criatura más pequeña del mundo. A lo mejor sencillamente era porque él estaba allí riéndose, como si ella fuera algún entretenimiento sirquense. Fuera por lo que fuera, nació en ella una ira poco común. Prunció el seño y dijo, ¿Quién es usted? Simon no sabía por qué no había respondido su pregunta directamente, pero algo en su interior le hizo decir. Mi primera intención fue rescatarla, pero ha quedado claro que usted no necesitaba mis servicios. Oh, dijo ella, algo más calmada. Apretó ligeramente los labios pensando mucho las palabras que iba a decir. Bueno, gracias, supongo. Es una lástima que no apareciera diez segundos antes así. No tendría que haberle golpeado. Simon miró al hombre que estaba tendido en el suelo. Ya le estaba empezando a aparecer un moratón en la barbilla y gimiendo dijo, Laffy, oh, Laffy, te quiero, Laffy. Supongo que usted debe ser Laffy, dijo Simon mirándola a los ojos. Realmente era una joven bastante atractiva y desde ese ángulo el corpiño del vestido parecía descaradamente escotado. Daphne hizo una mueca, obviamente sin darse cuenta de que la mirada de él estaba posada en partes de su anatomía que no era su cara. ¿Qué vamos a hacer con él? le preguntó. Vamos, repitió Simon. Ella frunció el ceño. ¿No dijo que había venido a rescatarme? Así es, dijo él. Se acercó una mano a la boca y empezó a estudiar la situación. ¿Quiere que lo saque a la calle? ¿Qué? No, exclamó ella. Por el amor de Dios, todavía no ha dejado de llover. Mi querida señorita Laffy, dijo Simon sin darse demasiada cuenta del tono condescendiente que estaba usando. ¿No cree que su preocupación está un poco fuera de lugar? Este hombre intentó atacarla. No es cierto, respondió ella. Él solo, solo, de acuerdo, intentó atacarme, pero nunca me hubiera hecho daño. Simon levantó una ceja. De verdad, las mujeres eran las criaturas más extrañas del mundo. ¿Y cómo puede estar tan segura? La observó mientras ella buscaba las palabras más adecuadas. Nigel es incapaz de hacerle daño a nadie, dijo Daphne lentamente. Solo es culpable de malinterpretar mis sentimientos. Entonces usted es un alma mucho más generosa que yo, dijo Simon. La chica suspiró, un sonido suave que, de alguna manera, Simon notó en todo su cuerpo. Nigel no es mala persona, dijo ella con dignidad. Lo que sucede es que no siempre entiende bien las cosas y a lo mejor confundió mi amabilidad con algo que no es. Simon sintió una gran admiración por esa chica. A estas alturas, la mayoría de las mujeres que conocía ya estarían histéricas, pero ella, quienquiera que fuera, había mantenido la situación bajo control. Y ahora demostraba una generosidad de espíritu que era sorprendente. Que todavía pensara en defender a ese tal Nigel era algo que él no entendía. Daphne se levantó y se sacudió la falda de seda verde. Le habían recogido el pelo de modo que le caía un mechón encima del hombro, rizándose de manera muy seductora encima de los pechos. Simon sabía que tendría que estar escuchándola, hablaba sin parar, como casi todas las mujeres, pero no podía apartar la mirada de aquel mechón. Era como una cinta de seda alrededor de su cuello de cisne. Y Simon sintió una urgente necesidad de acercarse a ella y recorrer el rastro del pelo con la boca. Nunca había perdido el tiempo con las chicas inocentes, pero entre todos ya le habían colgado la etiqueta de vividor. ¿Qué podría pasar? No es que fuera a violarla. Solo sería un beso. Solo un beso. Estuvo tentado. Deliciosa y locamente tentado. Señor, señor. A regañadientes apartó la mirada del escote y la dirigió a la cara de la chica. Y eso, por supuesto, era otra placer en sí mismo, pero costaba encontrarle el atractivo cuando le estaba frunciendo el ceño. ¿Me está escuchando? Por supuesto, mintió él. No es cierto. No, dijo Simon. Del fondo de la garganta de Daphne surgió una especie de rugido. Entonces, ¿por qué ha dicho que sí? Él se encogió de hombros. Pensé que era lo que quería escuchar. Simon la observó, fascinado, como suspiraba y refunfuñaba algo. No pudo oír lo que dijo, aunque dudaba que fuera aún cumplido. Al final, con una voz casi cómica, Daphne dijo. Si no piensa ayudarme, le ruego que se marche. Simon decidió que ya era hora de actuar con un grosero y dijo, le pido disculpas. Claro que la ayudaré. Ella suspiró y miró a Nigel, que seguía en el suelo, articulando sonidos incoherentes. Simon también lo miró y durante unos segundos, los dos se quedaron allí, observando a aquel hombre inconsciente, hasta que ella dijo. En realidad, el golpe tampoco fue tan fuerte. A lo mejor ha bebido más de la cuenta. Ella lo miró dubitativa. ¿De verdad? El aliento le olía a licor, pero jamás lo había visto ebrio. Simon tenía nada más que añadir, así que le preguntó. Bueno, ¿qué quiere hacer? Supongo que podríamos dejarlo aquí, dijo Daphne, aunque con los ojos decía que no lo tenía tan claro. A Simon le pareció una idea brillante, pero resultaba obvio que ella prefería asegurarse un poco más de que aquel hombre estaba bien. Y Dios le asistiera, pero él sentía el irrefrenable impulso de hacerla feliz. Vamos a hacer lo siguiente, dijo bruscamente. Contento de poder ocultar, tras el tono de voz, la ternura que sentía en esos momentos. Iré a buscar mi carruaje. Perfecto, interrumpió ella. En realidad no quería dejarlo aquí. Me parecía demasiado cruel. Simon pensó que era demasiado considerada con Nigel, teniendo en cuenta que había estado a punto de atacarla, pero se guardó su opinión y siguió con el plan. Usted se esperará en la biblioteca hasta que vuelva. En la biblioteca, pero... En la biblioteca, repitió él con rotundidad. Con la puerta cerrada. Si alguien entra aquí por casualidad, no querrá que la encuentren con el cuerpo de Nigel tendido en el suelo, ¿verdad? ¿Su cuerpo? Dios santo. Señor, no es necesario que lo diga como si estuviera muerto. Como iba diciendo, continuó Simon ignorándola por completo. Usted se quedará en la biblioteca. Cuando yo vuelva, cogeremos a Nigel y lo llevaremos hasta el carruaje. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Simon le sonrió con una sonrisa torcida, capaz de desarmar a cualquiera. No tengo ni la menor idea. Por un segundo, Daphne se olvidó de respirar. Justo cuando había decidido que su rescatador potencial era un arrogante, tuvo que sonreírle así. Fue una sonrisa infantil, de las que derriten los corazones de las damas en un radio de 10 kilómetros. Y encima, para más desgracia, era terriblemente difícil seguir irritada con alguien bajo la influencia de aquella sonrisa. Después de criarse con cuatro hermanos, y todos con la capacidad de seducir a cualquier dama, Daphne creía que ella sería inmune a los encantos masculinos. Pero al parecer estaba equivocada. Sentía un cosquilleo en el pecho, el estómago, le daba saltos de alegría y de repente tenía las rodillas plácidas, como si fueran de mantequilla. Nigel susurró desesperada, obligándose a centrar su atención lejos del hombre anónimo que estaba frente a ella. —Tengo que ver cómo está Nigel. Se agachó y lo zarandeó por el hombro de un modo bastante poco delicado. —¿Nigel? ¿Nigel? —Nigel, tienes que despertarte. —Daphne, gruñó. —¡Oh, Daphne! Simon se giró de golpe. —¿Daphne? —¿Ha dicho Daphne? Ella retrocedió un poco desconcertada por la pregunta tan directa y por la intensa mirada en sus ojos. —Sí. —¿Se llama Daphne? —Entonces, empezó a preguntarse si ese hombre era tonto. —Sí. Simon hizo una mueca. —¿No será Daphne Bridgerton? Daphne se quedó totalmente sorprendida. —La misma. Simon retrocedió. Simon retrocedió. De repente, empezó a sentirse mal mientras su cerebro comprendió que tenía el pelo oscuro y grueso. El famoso pelo de los Bridgerton. Y eso, por no hablar de la nariz y los pómulos y, por el amor de Dios, la hermana de Anthony. —¡Maldita sea! —Entre amigos había ciertas reglas. —No. Mejor mandamientos. Y el más importante era, no desearás a la hermana de tu amigo. Mientras la observaba, seguramente con cara de idiota, ella puso los brazos en jarras y preguntó, —¿Y usted quién es? —Simon Bassett, dijo él. —¿El duque? —exclamó ella. Simon asintió con una sonrisa. —¡Oh, Dios mío! Simon presenció horrorizado como palidecía. —Por favor, señorita, no irá a desmayarse, ¿verdad? —En realidad, Simon no sabía muy bien por qué tendría que hacerlo, pero Anthony y su hermano se había pasado casi toda la tarde advirtiéndole sobre los efectos que un duque joven y soltero podría producir entre las jóvenes solteras de Londres. Anthony le había dejado claro que Daphne era la excepción que confirmaba la regla, pero, aún así, estaba muy pálida. —¿Verdad? —repitió cuando vio que ella no decía nada. —¿Va a desmayarse? —Ella parecía ofendida de que se le hubiera pasado esa idea por la cabeza. —Claro que no. —Bien. —Es que... —¿Qué? —preguntó Simon con recelo. —Bueno —dijo Daphne, encogiéndose de hombros. —Me han puesto sobreaviso respecto a usted. —Aquello ya era demasiado. —¿Quién? —preguntó. Ella lo murió como si fuera imbécil. —Todo el mundo. —Eso que notó algo en la garganta, como si fuera a tartamudear. Así que respiró hondo y trató de calmarse. Se había convertido en todo un experto en este tipo de control. De sí mismo. Ella vería a un hombre que intentaba tranquilizarse un poco. Además, teniendo en cuenta el tono que estaba adquiriendo la conversación, aquella imagen no estaba demasiado alejado de la realidad. —Querida señorita Bridgerton —dijo Simon con una voz más controlada—, me cuesta bastante creerle. Ella volvió a encogerse de hombros y él tuvo la irritante sensación de que se estaba divirtiendo con su angustia. —Piensa lo que quiera —dijo ella risueña—, pero eso es lo que ponía hoy en el periódico. —¿Qué? —En Whistledown —dijo ella, como si eso lo explicara todo. —¿Whistle qué? Daphne lo miró desconcertada hasta que recordó que acababa de llegar a la ciudad. —Claro, no debe conocerla —dijo suavemente, con una maliciosa sonrisa. —Me alegro. El duque dio un paso adelante y la miró de manera bastante amenazadora. —Señorita Bridgerton, debo advertirle que estoy a punto de cogerla por el cuello y sonsacarle la información. —Es una revista de chismes —respondió ella retrocediendo—. En realidad es bastante estúpida. —Pero todo el mundo la lee. Simon no dijo nada, solo arqueó una ceja. Daphne se apresuró a añadir. El lunes había una reseña de su regreso a Londres. —¿Y qué era? —entrecerró los ojos peligrosamente—. —Exactamente. Ahora la mirada era gélida. Lo que decía. —No demasiado, ¿eh? —Exactamente —dijo Daphne. Intentó retroceder un poco más, pero se dio cuenta de que ya estaba tocando en la pared. Si intentaba dar un paso atrás, tendría que quedarse de puntillas. El duque parecía más que furioso. Y ella empezó a plantearse escapar corriendo y dejarlo allí, con nígol. En realidad estaban hechos el uno para el otro. Los dos igual de chiflados. ¡Hombres! —Señorita Bridgerton —dijo a modo de advertencia—. Daphne decidió apiadarse de él porque al fin y al cabo era nuevo en la ciudad, y todavía no había tenido tiempo de adaptarse al nuevo mundo según Whistledown. En realidad no podía echarle la culpa de haberse enfadado tanto porque alguien hubiera escrito sobre él en el periódico. A ella también le costó bastante digerirlo la primera vez, a pesar de que había podido prepararse durante el primer mes de publicación de la revista. Cuando Lady Whistledown escribió acerca de Daphne, fue casi una decepción. —No tiene por qué enfadarse —dijo Daphne, intentando sonar compasiva, aunque no lo consiguió del todo. Solo dijo que era usted un vividor, algo que estoy segura de que no me negará porque con los años he aprendido que a los hombres incluso les gusta que se lo digan. Hizo una pausa y le dio la oportunidad de negarlo. No lo hizo. —Y luego mi madre, a la que estoy segura que debió de conocer en un momento u otro antes de irse de viaje, me lo confirmó todo. —Ah, ¿sí? —Daphne asintió. —Y me prohibió mostrarme públicamente en su compañía. —¿De verdad? —dijo arrastrando las palabras. Había algo en su tono de voz y la manera tan intensa en que la miraba que la hacía sentirse terriblemente incómoda y lo único que podía hacer era cerrar los ojos. Se negó en redondo a permitir que él viera cómo la había afectado. Simon esbozó una leve sonrisa. —A ver si lo ha entendido bien. Su madre le dijo que soy un hombre muy malo y que no debería permitir bajo ninguna circunstancia que la vieran conmigo. Aturdida, Daphne asintió. —Entonces —dijo, haciendo una larga pausa— —¿Qué cree que diría su madre ante esta situación? Aturdida, Daphne parpadeó. —¿Cómo dice? —Bueno, exceptando a Neagle, dijo agitando.